Mucho disfrute más que nada. Siempre los nacionales son súper lindos porque viene gente de afuera y te haces amiga, así que re lindo. ¿Cuáles son tus expectativas? La verdad venía a disfrutar, pero bastante bien. Las pasadas fueron muy buenas, así que estoy re contenta. ¿Viste un buen puntaje? Sí, sí, bastante bien. Y contanos, ¿esta no es tu primera competencia? ¿Cuántas veces ya estuviste en otros nacionales? Este es mi sexto nacional. En 2019 fui a Fujuy, en 2017 fui a La Plata, en Buenos Aires, y la mayoría fue acá en Misiones. ¿Y cómo fue las veces anteriores? ¿Cómo te fue? En 2019 saqué medalla, salí segunda en Aro, así que esa fue una sorpresa. Bueno, entonces todavía tenemos la esperanza de que esta sea también otra de las sorpresas positivas. ¿Y hace cuánto que haces gimnasia, que te dedicas a este deporte? Hace 10 años más o menos, ya estoy acá en la gimnasia rítmica. ¿Qué significa para vos? Es una pasión, de hace 10 años que siento lo mismo, así que es puro disfrute. ¿Es tu primera competencia? Mi primera competencia nacional. Sí he competido antes, pero por provincial, y esta es nuestra primera nacional con mi grupo. ¿Cómo te fue en otras competencias que has tenido antes? Muy bien, he estado un poco nerviosa porque hasta ahí era mucho más importante, pero la verdad muy bien de las otras. ¿La experiencia de este primer nacional, cómo lo viviste? Muy bueno, la verdad ha sido competir, he estado con otras chicas de otras provincias. Estaba en los Evita, que también he estado con otras de otras provincias, pero esto lo he sentido mucho más importante. Todavía me quedo con mis otros compañeros que van a competir en los próximos días, pero ha sido una linda experiencia. ¿Cuáles son tus expectativas? Yo básicamente he venido a disfrutar aquí, no he buscado ningún lugar, nada, ningún puesto, pero la verdad es una linda experiencia que he pasado y que ojalá pudiera seguir pasándola. ¿Cuántos años que te dedicas a este deporte? Desde los seis años que he empezado haciendo artística y ahora estoy haciendo gimnasia rítmica desde los diez. Y este ya va a ser mi penúltimo año, al año cumplo 17 y ya no voy a hacer más. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿no pensás seguir dedicándote al deporte? No, no, no. Tengo un año más y después me voy a ir a la universidad y no creo que tenga el tiempo suficiente como para seguir dedicándome en cómo lo estoy haciendo ahora. Pero sí bailando, sí me gustaría seguir. ¿Qué significa para vos esto, digamos, algo que te gusta tanto y tener que dejarlo? Es muy significativo para mí, la verdad, me voy a poner muy triste, pero son épocas que estoy pasando y sí me gustaría seguir, pero tampoco el cuerpo tampoco nos da, entonces es medio complicado para la gimnasta seguir mucho tiempo. ¿Qué te vas a dedicar después? ¿A qué vas a estudiar? Arquitectura, que es lo otro que me gusta, dibujar así, pero sí lo he pensado un tiempo profesor de educación física, como que todavía estoy en eso. Decidiendo. Sí.